... Vamos a participar en FIT a partir del 29 de septiembre al 2 de octubre. San Rafael va a estar presente junto con la Dirección Municipal de Turismo y con el Ente Provincial de Turismo en esta apuesta que venimos haciendo de promoción, que no es la única acción de promoción, pero que es una de las más importantes que tiene San Rafael, en la que participan este año 75 prestadores privados que van a estar atendiendo a todos los turistas que se acerquen al stand de San Rafael a pedir información, brindando jamón, vino como otros años, mostrándole la folletería, la excelente folletería que llevamos de aquí de San Rafael para todo el turista que quiera información. Así que es una acción que llevamos adelante Estado y privados y que viene dando muy buenos resultados para San Rafael. San Rafael es parte del stand de la provincia, está dentro de la provincia de Mendoza, regresamos hace dos años. La provincia ha quedado con una muy buena ubicación, con una excelente ubicación en el pavillado nacional y San Rafael tiene una ubicación también excelente. En el marco de lo que es la Feria Internacional del Turismo, también la Dirección de Turismo y viendo en qué épocas estamos, que sabemos que el turismo hoy está en crisis, no deja de apostar. Ahora, en esto hay que destacar al sector privado, a la Cámara de Turismo, en poder lograr que 75 prestadores participen de la Feria Internacional del Turismo en Palermo y que sean los promotores del destino. Creo que sabemos que ningún lugar turístico tiene esta potencia y tiene esta sinergia que tienen los prestadores de ser los propios vendedores del lugar. Así que bueno, en esto es realmente destacable. Pero no solamente pasa por la Feria Internacional del Turismo la promoción de un destino, sino también San Rafael va a estar presente en el mercado de frutos de tigres el día sábado y domingo, este fin de semana, donde sabemos que pasan más de 200.000 personas. Vamos a estar entregando material de San Rafael, vamos a convidarles para que el porteño, la gente de Buenos Aires, que visite este mercado, conozca lo que son los sabores y qué es lo que hacemos y cómo nosotros somos culturalmente. No solamente finalizado esto, termina nuestra campaña, sino ya estamos promocionándonos en las redes para que las distintas agencias que quieren explotar el destino de San Rafael puedan encontrarse con los prestadores en la Feria Internacional del Turismo. A su vez, ya lo que va a ser para el otro fin de semana, el primer fin de semana del mes de octubre, vamos a estar presente en Escobar, en la Fiesta de la Flor, donde pasan más de 500.000 personas. San Rafael tiene un stand propio, a partir del día jueves hasta el día domingo, vamos a estar ofreciendo nuestras bondades y promocionando sobre todo el destino. En esto, en vista a lo que va a ser el fin de semana largo y ya preparándonos para lo que va a ser la temporada alta.